Gracias Nicolás, muchas gracias por el pase. Bueno, para actualizar la información, hasta el momento no han llegado los peritos de criminalística. Esto ocurrió a las 3 de la mañana. Bien, Nicolás, hemos logrado conversar de manera interna con uno de los familiares porque por obvias razones ellos no quieren mostrar el rostro. Lo que indican y lo que detallan es que con este atentado es que se enteraron recién que uno de los miembros de la familia es que había conseguido este préstamo con estas personas que cobran unos intereses altos. Los detalles exactos son los siguientes. El préstamo era del año pasado 5 mil soles y pagaban solo intereses el 20%, es decir, pagaban mil soles mensuales. Cuando se le consultó a la familia quizás si iba a haber una caducidad o una fecha en particular en que terminaran de pagar este préstamo, lo que estas personas les indicaban era que solamente tenían que pagar las cuotas de interés. Así, nada más. Estas 3 mototaxis que estamos viendo en este momento a través de las imágenes del compañero Iván Ahumada, estas 3 mototaxis están en el frontis de la casa, han sido incendiadas. Y si vemos también en el frontis de la misma vivienda, no solamente ellos han llegado a atacar y a destruir el material y estas fuentes de ingreso de la familia, sino que estas personas, según la información de la familia, estas personas también han intentado ingresar, han palanqueado, han forzado las puertas, ellos querían ingresar y atacar también a la familia, no contentos solamente con destruir la herramienta de trabajo. Ellos están realmente muy, muy asustados, ni siquiera están seguros de que van a levantar denuncia contra estas personas. Ellos tienen muchísimo miedo por su integridad. Acá hay una cuarta moto, Nicolás, acá a esta izquierda, esta moto también ha sido atacada, pero al menos esta unidad creo yo que está bastante rescatable a comparación de las 3 mototaxis que están en el frontis. Entonces, repetimos la información, está aquí patrullero de la comisaría La Pamplona. Hasta el momento, lamentablemente, no sabemos qué pasa, no llegan los peritos de criminalística para iniciar con esas investigaciones. Ya hay cámaras de seguridad en la parte de arriba, hay cámaras de seguridad también al frente, donde estas imágenes podrían realmente avanzar o orientar de dónde vienen estas personas, o identificar el paradero de esas personas, podrían realmente estar para las investigaciones. No sé, Nicolás, si tú tienes alguna consulta en estudios. Estamos también más temprano, Carla. Es curioso, por más que se haya acercado la escena del crimen, por decirlo de alguna manera, lo que ha ocurrido precisamente en San Juan de Miraflores, que no lleguen peritos, ya han transcurrido, tú bien lo mencionabas, cuatro horas. Nadie sale, ni los dueños de la mototaxis, ni alguien, un integrante de la familia, ni siquiera los vecinos, todos asustados ante esta situación que ya es recurrente en nuestro país, no solamente en Lima, en otras regiones. Ante la pandemia, la crisis económica, muchos acceden a estos préstamos que son fáciles, sin firma, hay prestamistas que se aprovechan de la angustia, de la desesperación de las personas que no tienen de pronto para comer o para un gasto o para un pago, qué sé yo, y adquieren estos préstamos con letras chiquitas y con intereses altísimos, que se pagan al día. A veces ni siquiera las condiciones las saben o se confían. Pasa el tiempo y ocurre esto, cuando no pueden honrar la deuda, cuando no pueden cumplir con los prestamistas, que por cierto no están registrados en ningún lado, son normalmente ciudadanos extranjeros, no son, obviamente, bancos, no son entidades financieras, no son nada, digamos, no hay ningún registro, no hay ninguna formalidad en esta situación. Bueno, actúan de esta manera. Ahora, lo paradójico es que terminan atentando contra la herramienta de trabajo de algún miembro de la familia que podría ayudar más bien a pagar el préstamo, pero ellos cumplen sus amenazas y estas amenazas han llegado a tal punto. Han acabado prácticamente, han dejado desecho los mototaxis. Tú decías que eran tres, perdón, que eran cuatro, ¿verdad? Carla, ahí vemos tres. ¿Dónde está el otro? Carla, ahí vemos tres. ¿Dónde está el otro? Sí, justamente ahí estamos haciendo un paneo para mostrarte la cuarta mototaxi, Nicolás, que también ha sido atacada. Ahí está, justamente al frente de la vivienda y las otras tres están en el frontis. Y todo esto, recordemos, este préstamo, según los mismos familiares, que este préstamo fue adquirido, Nicolás, debido a que un familiar terminó enfermo de COVID, faltaban medicinas y es por ese motivo, Nicolás, que uno de los miembros de esta familia solicita estos préstamos sin haber consultado a toda la familia. Lamentablemente, han pasado muchos meses, han pasado ya prácticamente un año, y es en estas circunstancias que recién toda esta familia se entera de este préstamo que finalmente se ha realizado y estas son las consecuencias, ¿no? Bueno, y como tú bien lo mencionabas, también hay personas que se aprovechan también de la desesperación de muchos. Y en este caso, cuando es un tema de salud, a veces uno toma decisiones equivocadas. A veces no necesariamente para uno, ¿verdad?, sino para atender la emergencia o para salvar la salud de un ser querido. Lamentablemente debe ser doloroso también el hecho de que ahora vayan contra un miembro de tu familia, un ser querido para, ante estas amenazas, querer cobrar lo adeudado. Bueno, la situación entonces y el agobio que padecen muchas familias peruanas que hoy en día, ante la crisis que padecemos por muchos factores internos y, cómo no, también externos, nos vemos envueltos en estas situaciones y la desesperación, ¿no? Muchos aprovechan precisamente, ¿no?, esta desesperación para otorgar préstamos a personas que no tienen, a ver, la solvencia. No hay ninguna garantía, ¿no?, aquí, justamente por lo que no hay garantía. Si un banco te presta, hay una garantía, hay una, tú pones algo en garantía, ¿no? Aquí no, como no hay un registro, como no es nada formal, en fin, no hay garantía más que tú mismo, ¿no? Y por eso se recurre a estos actos intimidatorios. Gracias a Carlos.